Bienvenidos a Patio con New York, a Caldero de la Iroga. Hoy vamos a hablar de los grandes errores que debemos evitar al crear videos. Lo primero, sin una buena planificación, puedes conducir a un contenido desorganizado y confuso. Un sonido de mala calidad puede acabar con tu trabajo visual. La cámara temblorosa y las imágenes inestables o los fondos muy abarrotados conducen a la distracción. Los ruidos innecesarios, demasiada información, también produce un mal equilibrio entre transmitir información y abrumar a la audiencia. Hay que tener mucho cuidado con la edición que puede hacer o romper un video. Recuerda, si evitas estos errores, que son comunes, estarás en un buen camino. De esta forma, te auguro que vas a poder crear videos atractivos y de aspecto profesional. Mucha suerte. Espero que... Bienvenidos a Patio con New York, a Caldero de la Iroga. ¿Cómo crear una marca y hacerla crecer utilizando las redes sociales? ¿Qué es una marca? Tener una marca es más que un logo o un nombre. Es la esencia de tu negocio y lo que te diferencia de la competencia. Es de suma importancia definir tu visión, visión y valores. Y cómo crear un logo y una identidad visual que reflejen tu marca. En la construcción de una marca, las redes sociales son de vital importancia. Porque puedes utilizarlas para crear una comunidad de personas, seguidores que compartan tu contenido relevante y que puedan aumentar la visibilidad, incrementando tu publicidad en las redes sociales. También puedes, como yo, colaborar con otros creadores para generar contenido que atrape a la audiencia. Recuerda, en la unidad está la fuerza. Crear una marca y hacerla crecer utilizando las redes sociales requiere tiempo, esfuerzo y dedicación. Sin embargo, con una estrategia clara y un enfoque en la creación de contenido relevante, puedes hacer crecer tu marca y atraer a una audiencia leal que de eso es de lo que se trata. Yo estoy utilizando Bitboot Teleprompter para comunicarme contigo. Te pido que te suscribas a nuestros canales y ya sabes, aquí te espero siempre. Gracias.